Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, las saludo con muchísimo gusto, gracias, gracias por estar sentaditas ahí en el sillón, que se andan trapeando, que se andan barriendo, andan se andando en el negocio, que si se están bañando, estén haciendo lo que estén haciendo mientras me estén viendo, de verdad, lo atesoro y lo agradezco con todo el corazón, gracias, 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 también gracias a todas las que ya se suscribieron al canal y que activaron la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba video, eso también miren de aquí, del corazón plebes, gracias. Muy bien chicas, el día de hoy les quiero platicar un poquitito sobre esta cuestión de la moda en las cejas, para las que me siguen que son más antiguas, ustedes han visto una transición en mis cejas, o sea, he pasado desde las cejas delgadas en los primeros videos, después pasé unas cejas muy muy marcadas y lo que ahora son unas cejas, pues, más naturales, les quiero llamar yo, habrá personas que digan, Yoshime, eso no es natural para nada, yo no sé de qué estás hablando, pero en mi caso, para mí, en mi opinión muy personal, creo que sí son lo más natural que yo he traído en mucho tiempo. Chicas, es bien importante que sepan que la ceja es de las cosas más interesantes del rostro y que más importancia tienen. Si ustedes no hacen una buena ceja, pueden arruinar todo. Se va a escuchar tedioso, pero neta que la ceja es el marco de nuestra cara, chicas. Si la hacen muy marcada de aquí, van a parecer pinches cruelas débiles así, súper enojadas y no queremos parecer eso, queremos ser unas perras, pero católicas. No chicas, ya en serio, de verdad, la ceja ha venido evolucionando muchísimo. Remontémonos por allá a los años 20, chicas, donde la ceja se utilizaba sin nada de producto, pero mega delgadita. O sea, era una cosa muy, muy delgadita y no ponían nada. No se preocupaban por maquillarla, no se preocupaban, les valía coño. Eran unas cejas súper finas, muy, muy arqueadas y entre más arqueadas, mejor. Después por allá, por los años 50, 60, cuando andaba mi comadre en la Marilyn Monroe, ya las cejas fueron totalmente diferentes. Digo, en 30 años obviamente que cambiaron, ¿verdad? La tendencia fue completamente diferente. Ahora, de pasar de súper arqueadas, ya eran unas cejas más pobladitas, ya lucían con producto encima, pero sí estaban marcaditas, chicas. Después, por los años 80, lo que yo pude ver es que ya eran unas cejas más pobladas. O sea, entre más pobladas, mejor. Entre más pelo tenías en la ceja, tú eras la sensación, chiquita, quítate que ahí te voy. Pero eso sí, no eran marcadas con producto. O sea, nada más como que sombreaban, ya sea con una sombra, con un lápiz. No sé qué productos utilizaban, pero se miraba un efecto de sombreado. No estaba marcada ni nada. Imagínense, una ceja gruesa y súper marcada. No, hombre, olvídate. ¡Pero cállate! Llegan los años 90 y el chola time. Las cholas se volvieron el boom de esa etapa en las cejas, chicas, porque vuelven. O sea, pasaron de unas cejas súper pobladas a ser las cejas más delgaditas del mundo, arqueadas, como el de, ¡ay, madre! Así, plebes. Eran unas cejas, yo para mí son cejas de chola, les digo, súper arqueadas, súper delgaditas, al grado de casi, casi. Gracias a la época de los 90, es que muchas de ustedes ahorita no tienen ceja. ¿Por qué? Porque en esa época se... ¡Ay, plebes! Ustedes siguieron la moda y se quedaron sin cejas, se las sacaron todas. Y lo peor del caso era que se usaba la ceja negra, plebes. Negra, negra, negra. ¡Qué cosas, no! ¿Cómo cambian las cosas, Diosito santo? Qué bueno que yo no estuve en esa época donde se usó la ceja negra y tan delgadita, porque si no, mijitas, yo no sé qué hubiera hecho ahorita. Después, por el 2000, chicas, ya la ceja cambió totalmente y vino la mentada ceja Hollister. Yo así le llamo, porque es la ceja Hollister, plebes. Aquella ceja tan marcada que le poníamos corrector en la parte de abajo, corrector en la parte de arriba, que yo jamás, plebes, me hinco ante todas las que saben hacer la ceja con corrector por encima, porque yo jamás pude, jamás supe. Todas me quedaban chuecas. O sea, yo renuncié a la ceja Hollister. Lo único que hacía era marcarla. Eso sí, la marcaba súper bien de la parte de abajo. Eran unas cejas bien, bien marcaditas. O sea, que ni un pelo se te saliera, que se mirara y todo el mundo fuimos muy, muy fan. Hasta ahorita, todavía no podemos hacer esa transición completamente de la ceja Hollister a una ceja como la que traigo ahorita, que es una ceja poblada, pero es una ceja despeinada, donde podemos ver cada pelito. En la época de la ceja Hollister, plebes, no hombre, no se te miraba ni un pelo y luego desvanecido. De aquí, casi nada. Y luego negro, no, 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 no. No, 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 qué cosas. Pero en eso, o sea, era la sensación, plebes. Es decir, era la sensación y a mí me encantaba. Pero ahorita que estoy utilizando este tipo de cejas donde se miran los pelos de las cejas, de verdad, me encanta, me fascina. Y muchos de ustedes me han preguntado, Yoshi, ¿cómo logro ese efecto? Dinos, haznos un tutorial paso a paso. Pues sí, yo las leo, yo las escucho. Así que el día de hoy les traigo el tutorial para hacer las cejas al estilo Loco Valdez, paso a paso, rápido, fácil, sin tanto merequetén, rápido, plebes. Aquí las cosas se hacen rápido, sin tanta cosa y lo mejor de todo es que son productos bien económicos los que necesitan. Así que, mis chicas, si quieren saber cómo realizar este tipo de cejas que la Yoshime se anda cargando en este momento, las invito a que vean el video. Bueno, chicas, así ustedes pueden ver más de cerca todo lo que vamos a hacer en la ceja. Oigan, perdónenme, vean el corrector. Como no me he puesto polvo para sellar ni nada, aquí traigo un desmadre. Y luego me estoy dando cuenta, el día de ayer me bauticé, les iba a decir. No, el día de ayer me maquillé varias veces, chicas, y vean, me quedó el glue de las pestañas. Qué vergüenza. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a hacer una y la otra la voy a dejar así solita para que vean la diferencia, ¿sale? Lo primero que yo hago, chicas, es peinar la cejita. Es lo primerito, todo hacia arriba. De repente los cabellitos son muy, muy rebeldes. Por ejemplo, los míos, yo pienso que porque tengo el cabello chino, chicas, se me van para todos lados. Son muy, muy rebeldes. O sea, no es como que unos estén para abajo, otros estén para arriba. No, simplemente se van para donde se les da la gana. Así que lo primero que yo hago es peinarlos bien. Después de eso, chicas, vamos a aplicar un gel para cejas. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando el de CoverGirl, que les enseñé al principio, pero no es necesario que utilicen el de esta marca. La verdad es que es muy bueno y me ha servido bastante, pero yo anteriormente utilizaba el de ByApple. Así que cualquier gel, incluso, chicas, pueden utilizar el gel que tienen ustedes para el cabello. No pasa nada. Y lo que vamos a hacer es aplicar ese gel siempre peinando los cabellos hacia arriba. Todo el tiempo. Peinarnos hacia arriba, chicas, les va a dar ese efecto de que la ceja está mucho más poblada, como si trajeran mucho, mucho, mucho pelo. Siempre el movimiento va a ser hacia arriba. Si el pelo está hacia abajo, lo que va a pasar es que la ceja se va a ver delgadita, se va a mirar despeinada, se va a mirar chueca. Y pues no es lo que queremos, ¿verdad? Así que simplemente ahí ya podemos notar una enorme diferencia entre esta ceja y la otra. Esta se mira mucho más llena, se mira mucho más gruesa. No sé, se mira más completa, más pelo. En cambio, en esta se mira más delgada, se mira sin forma. No sé, ustedes pueden mirar eso en este momento. Así que lo que vamos a hacer es esperar a que ese gel se seque. No vayan a poner producto sin antes esperar a que el gel se seque, porque si no van a hacer un desmadre. Así que tranquilas, vamos a darle su tiempo. Yo con el mismo espejito, chicas, me voy a echar aire para agilizar esto, porque si no aquí nos vamos a llevar tres horas. Chicas, para checar si el gel ya está totalmente seco, nada más con el dedito lo pasamos hacia arriba y de paso le damos un efecto de planchado de ceja. Y si sentimos que ya no está fresco, bueno, es que ya está lista la ceja, chicas. Ahora el siguiente paso es tomar el lápiz de ceja, el que más a ustedes les sirva. Yo les recomiendo que utilicen lápices que sean secos, no que sean cremosos, chicas. Los cremosos déjenlos para delinear, no sé, esta parte de aquí o la línea de agua, los labios, pero no para la ceja. Un lápiz cremoso en la ceja va a hacer que se miren con ceja de pews, se los digo. Una ceja súper sharp y bien marcada y eso no es lo que queremos. Recuerden que ahorita queremos algo súper natural, que la ceja se mire poblada. En esta ocasión yo voy a estar utilizando esta, chicas. No recuerdo ni qué marca es. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Pero eso no es necesario porque les vuelvo a repetir, cualquier lápiz les puede servir siempre y cuando sea seco. El lápiz de Benefit es muy, muy bueno. Y el lápiz de NYX, si quieren una opción más económica, también es muy bueno, chicas. Más económico que eso, no he encontrado otro lápiz que yo pueda decir, sí, vayan y cómprenlo porque vale cinco pesos y les va a encantar. No. Los únicos dos que yo he probado han sido el de Benefit, que es de alta gama, y el de NYX, que es de marca de farmacia, por así decirlo, y está bastante bueno. Ok, lo que voy a hacer, chicas, este es tono chocolate. Lo que voy a hacer, quiero que la cámara enfoque bien porque luego me anda haciendo un desenfocadero. Vamos a empezar a marcar una línea y la mano tiene que ser muy liviana, plebes, muy liviana. Es simplemente ir siguiendo nuestra forma natural de las cejas. Se fijan, si yo, chicas, hubiera puesto, sin antes poner esto, solamente un poco de corrector, la ceja por sí sola ya se mira como que, no, hombre, hicimos un trabajazo. Pero como yo quiero que se mire más definida de la parte de abajo, es por eso que yo paso el lápiz. Pero siempre tratando de hacerlo con mano muy, muy liviana para que no se marque demasiado. Ahí está. Es todo lo que yo puedo hacer en este momento. Y ahora, con mucho cuidadito, chicas, empiezo a rellenar los huequitos que yo sé que me falta pelo. Y también lo seguimos haciendo con la mano muy livianita, muy bajita la mano, porque no queremos que... Ay, Dios mío. No queremos que se nos vaya a marcar. Si en esta parte de aquí se les llega a marcar, chicas, es el momento exacto en el que inmediatamente empiecen a barrer ese color hacia arriba con el cepillito o spoolie, como ustedes lo conozcan. Y ya, no pasa nada. ¿Si ven eso? ¿Qué es el proceso que lleva la ceja, chicas? Para que vean que unos cuantos pasos que hemos hecho muy, muy sencillos. Ya la ceja se mira súper diferente y no es como que le hayamos agregado tanto producto encima. O sea, es nada más... Lo único que hemos hecho es marcar un poco hacia abajo y poner gel. Es todo lo que hemos hecho hasta el momento, chicas. Si vean la diferencia tan grande que hay entre una y otra. Interesante, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, chicas, es tomar la brochita y vamos a tomar un poco de corrector. El que ustedes tengan, no les voy a imponer absolutamente ninguno porque no es necesario, no es como que necesiten utilizar cierto corrector para lograr este efecto, no. Cualquier corrector que ustedes tengan les va a servir igual. Obviamente que ustedes ya lo tengan bien probado, que digan, no, sí, este corrector sí es bueno. Y lo que vamos a hacer es empezar a limpiar la parte de abajo de la ceja con mucho cuidado. Estas brochas son especiales para eso, para marcar bien, bien, bien la línea. Traten de irse bien exactas en la parte de abajo para que se mire bien limpio y se mire más definido porque de este tipo de cejas es lo único que vamos a definir, solamente la parte de abajo. Una vez que tengamos el corrector, chicas, ahora con una esponjita o incluso hasta con una brochita bien de esas que son bien fluffies, que son para difuminar, vamos a empezar a barrer ese corrector para quitar excesos y lo vamos a poner sobre todo el párpado. Esto también nos va a ayudar, chicas, a preparar el párpado para poner cualquier sombra que ustedes vayan a hacer, cualquier trabajo de sombras en el ojito. Vean cómo ya la ceja está agarrando forma, chicas. Bueno, es que la ceja agarró forma desde hace rato, ¿verdad? Pero poco a poco se va mirando mucho más definida, más bonita. Después del corrector, chicas, voy a tomar el producto que también es de CoverGirl. Estos me los enviaron yo creo hace como unos cinco meses, ya ni me acuerdo cuándo. La verdad es que me gustaron muchísimo. Son de la misma línea del gel. Este es en el tono, bueno, el que yo utilizo es el Medium Mojen, es el 110. Probé el que es más oscuro, pero no, siento que está demasiado oscuro para mí y este creo que me quedó bastante bien. Me quedó perfecto para mí o más bien de acuerdo a mi gusto. Y lo que voy a hacer, chicas, saco el producto, pero trato de limpiarlo. Miren, siempre limpio yo el cepillito. No me gusta que quede mucho, mucho exceso porque entonces empiezo a dibujar de más así sobre los pelos y se mira horrible. Entonces, una vez que yo ya me aseguro de haber quitado el exceso, lo que hago es empezar a cepillar los cabellitos hacia arriba. Oigan, aquí el truco es que no aplasten el pelo, no aplasten la brochita contra su ceja porque si no van a dibujar demasiado gruesos, se les va... una cosa fea. No, aquí el truco es irse bien bajita la mano también, bien despacito, tratando de maquillar, tratando de pasar la tonalidad de esa cafecita a cada pelito. Si se dan cuenta, miren, si ven cómo ahí se mira como hecho bola. Si ustedes presionan demasiado duro, demasiado fuerte, eso es lo que pueden provocar. Si ya lo hicieron, no pasa nada, chicas. Lo único es agarrar cualquier cepillito que esté totalmente limpio y lo van a pasar por encima. Y volvemos al cepillito con producto y pasamos, lo pasamos, lo pasamos hasta que ya toda la ceja tenga el producto. En esta parte de aquí, chicas, el inicio de la ceja es muy importante. No lo vayan a marcar mucho porque entonces nos vamos a ver bien feas. Ven cómo ya la ceja empieza a notarse como de loco valdez. Ceja peluda, despeinada, pero qué diferencia, chicas. Pareciera que me hice un injerto de ceja o algo por el estilo porque se mira de más, con un pelero. Chicas, ya casi, ya casi terminamos. Esto es sencillo, esto es rápido. Nada más que se los estoy diciendo pausado, pausado, para que ustedes puedan entender. De ahí, lo único que yo hago, chicas, y lo hago simplemente porque en esta parte me gusta como definirlo. Voy a agarrar el mismo lapicito que ocupé al principio y con mucho cuidadito voy a pasarlo por esta parte de aquí y voy a rellenarlo, miren. Que quizá algunos dijeran, ay, Yoshime, no manches, no te hace falta. O sea, no lo necesitas, pero esto ya es gusto muy personal, chicas. Es simplemente agregarle un poquitito de color para que se mire más rellenito, pero también es con la mano muy, muy bajita, no lo presiono tanto. Aunque decir verdad, cuando los lápices son secos, que su fórmula, su consistencia es seca, nos facilita muchísimo el trabajo porque es como si fuera un lápiz de esos que ocupamos para la escuela. En cambio, cuando es cremoso, cualquier rayón que nosotros hagamos se mira bien marcado. Por eso es bien importante que el lápiz que ustedes utilicen para hacer este tipo de efecto colorado sea sequito. Y así queda la ceja, chicas. Eso es todo lo que hago. Vean la diferencia entre una y otra. O sea, la que les acabo de mostrar se mira súper tupida, como si prácticamente parece lo que les acabo de decir. Parece que yo hubiera hecho un injerto de pelo en la ceja, pero no. Es los mismos pelos que yo tengo, pero sabiéndolos redireccionar en la dirección correcta. Qué bárbaro, qué palabras me aviento. Pero esa es la cosa. Sabiéndolos peinar, sabiendo jugar con lo que tenemos, aprovechar cada cosa que tenemos buena, hay que aprovecharla, chicas. Hay que sacarle el máximo provecho a lo que Dios nos dio. Y vean la diferencia. Yo, sinceramente, me encanta la ceja como se mira así. Llama muchísimo la atención, pero llama en una manera positiva. A la gente le ha gustado. Todas las personas que me han visto en la calle, chicas, al principio cuando lo hice, sí me daba pena, me daba vergüenza, porque sé yo, ay, Dios mío, pasar de una ceja tan definida, tan que no se me saliera de ningún lado los pelos, a pasar a esto tan despeinado. Dije, no hombre, me van a ver con cara de loca. La verdad es que no. Todo mundo me pregunta, qué bonita tu ceja. Ya quisiera yo tener tanto pelo en esa ceja y yo nada más tengo una risa interna, porque si supieran que tengo tres pelos en la ceja. Bueno, no tengo tres pelos, pero no tengo la ceja más poblada. Vean esta, se mira una cosita bien chiquitita, bien delgadita. Y vean lo que podemos lograr con tres productos, chicas. Un gel para la ceja, una tinta para la ceja y un lapicito. Esto es muy fácil, es muy sencillo. Ustedes me lo habían estado pidiendo que les enseñara el paso a paso, pues aquí lo tienen. Espero que les haya gustado, chicas. Es fácil hacerlo, no tiene nada de complicado. Simplemente las invito a que practiquen. Eso es lo que nos va a llevar a lograr cosas como estas, chicas. A mí esto no me salía, ya me sale. La cosa es animarnos, atrevernos, sentarnos y practicar. Practicar, practicar, practicar hasta que nos salga. Así que, mis chicas, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido. Si lo tratan, si lo practican, lo que sea que estén haciendo, compártanmelo en mi Instagram. Por allá mándenme una fotito. Mi Instagram me va a estar apareciendo en pantalla por si aún no me siguen. Y mis plebes, por favor, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube nos avise. Bueno, les avise a ustedes. ¿A mí qué? Les avise a ustedes cuando yo suba un video nuevo. Así que, chicas, yo sin nada más que decirles. Les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.